Jorge, lamentablemente en los últimos días se han incrementado los hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad. ¿Cuáles son las políticas y las estrategias que lleva adelante el gobierno municipal para tratar de reducir justamente estos casos? Bien, había pasado días anteriores que, bueno, habíamos tenido un pico de hechos delictivos ahora 15 días atrás, había bajado sensiblemente la semana anterior y esta semana vemos que ha recrudecido nuevamente estos hechos poniendo fundamentalmente situaciones dramáticas a vecinos y a vecinas de nuestra ciudad que en general desde lo comercial y a veces pasa en casas de familia que ante esa situación muchas veces ni se sabe cómo va a reaccionar uno y muchas veces tampoco saben cómo van a reaccionar los delincuentes porque tampoco se sabe en el estado que se encuentra. En ese contexto, algunas cuestiones para, digamos, para tener presente los intendentes en general, más allá de que hace muchísimo tiempo se viene bregando por la cuestión de la autonomía municipal que le dé herramienta a los intendentes para en distintas situaciones en el caso también las policías locales, como se ha trabajado intensamente como, digamos, distintos lugares lo han solicitado, bueno, eso no ha ocurrido no ha avanzado. Entonces, en general, una responsabilidad que realmente tiene que ver con el estado provincial, ustedes saben que seguridad, salud y educación son, digamos, cuestiones inherentes a los estados provinciales en algunos casos y también al estado nacional cuando son fuerzas federales. Pero digo, en esas cuestiones que el intendente no puede detener a nadie, no tiene poder sobre la policía para ordenarle qué es lo que puedan hacer, no tiene poder sobre un fiscal, sobre una juez para ver si a una persona la dejan en libertad o no la dejan en libertad, digamos. Y en virtud de eso, es muy acotado la herramienta que se tienen de los distintos municipios. Desde ese lugar, nosotros intervenimos en todo, digamos, lo que no hemos planificado desde el inicio de la gestión, que tiene que ver fundamentalmente con que haya mayor iluminación. Esto genera una prevención del delito o una mejora en la visibilidad, digamos, de la gente ante cualquier actitud sospechosa. Estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la poda, que eso hace que haya mejor iluminación y con esto también aportar la prevención del delito. Poda que más allá de lo que hace el municipio, le hemos dado también, digamos, ideas claras a nuestros vecinos, que son los frentistas, para que puedan podar sus árboles y que de alguna manera no destruyan los árboles, pero que hagan una poda realmente sostenible, en el sentido de que estamos en una situación extraordinaria y debemos tomar medidas extraordinarias también en algunas cuestiones. Venimos trabajando con las cámaras de seguridad, nosotros cuando ingresamos a la gestión teníamos de 43 cámaras, creo había 22 funcionando, hoy hay 145 cámaras activas con un centro de monitoreo que tiene el municipio que permite prevenir ante la menor sospecha, se comunican con la policía y de hecho han prevenido infinidad de robos o situaciones violentas que se puedan detectar a partir de las cámaras de seguridad. Digo, tenemos la Gendarmería Nacional también haciendo, digamos, base en nuestro territorio, con lo cual se pueden generar controles alternativos tanto en el Arroyo del Medio como en la ruta que va en Palme, lógicamente no se pueden hacer controles estáticos todo el día porque no tenés la cantidad de hombres que son necesarios para poder cubrir toda esta, digamos, esta prevención. ¿Y por qué? Porque después andan generando prevención en los barrios, circulando en distintos lugares de manera articulada con la policía para prevenir el delito. Se ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la urbanización de barrios populares, que esto también era una cuestión que se hablaba de que eso mejoraba la situación de seguridad porque no solamente le permitía a la gente que vivía en el barrio poder ser atendida por una ambulancia, que los chicos puedan salir hacia la escuela, que es lo que uno quiere, fundamentalmente porque ese es el camino, pero también para que las fuerzas de seguridad puedan ingresar a los distintos lugares a veces donde se esconden, digamos, estos ladrones o estos delincuentes crónicos con los que a veces nos toca convivir en esta ciudad. Digo, y eso y podemos hablar de las gestiones que hacemos con el gobierno provincial, con el ministro de Seguridad Brigioni, con la gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero nada alcanza. Hay cuestiones que son también estacionales en el sentido de que hay una fuerte crisis económica, una fuerte crisis social, digamos, a nadie o en general los salarios no alcanzan, digamos, para la mesa familiar. Imagínense que aquella gente que ni siquiera tiene un salario porque no tiene trabajo y vive de alguna changa o de algún ingreso de algún plan del Estado, también se le complica. Hay muchos chicos de corta edad que no estudian, ni trabajan, ni siquiera en changa, y la salida más rápida que en algunos casos la tienen, tiene que ver con el delito, desgraciadamente, y delito que no es punible porque como son menores, entran por un lado, digamos, en una jefatura, y en el tiempo que la persona está haciendo la denuncia, que a lo mejor le lleva dos, tres horas, y que el policía también tiene que estar escribiendo la denuncia, a lo mejor la persona que cometió el delito, el joven, ya salió, salió con un padre, y a lo mejor el padre a la dos cuadras, como no lo puede sostener, vuelve a cometer un delito. Esto es un círculo vicioso que cuál es el problema de fondo, es que hay gente ausente en estas situaciones. Lógicamente, ¿la gente dónde viene? Al municipio. Lo primero que hace es cruzar al intendente, algunos lo hacen de manera exprofesa porque utilizan estas situaciones que existen de manera política para, digamos, para miserablemente, digamos, obtener un rédito político de estas situaciones porque ideas claras de cómo resolver la situación no aportan, y por otro lado, digo, hay gente totalmente ausente en estas situaciones y también hay una falta de cuestiones que tienen que ver con lo legislativo, porque hay leyes que hay que modificar y eso tiene que trabajar el legislativo, hablo fundamentalmente tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional, digamos, si queremos bajar la ley de inimputabilidad para que los menores de entre 16 y 18 años sean punibles de un montón de hechos que se generan y que no son punibles, bueno, se tienen que poner de acuerdo fundamentalmente en la legislatura, en el Congreso de la Nación. Esto no lo hacen. ¿Por qué digo esto? Porque para el momento extraordinario se necesitan medidas extraordinarias. Y dentro también de la legislatura provincial, donde la provincia de Santa Fe, digamos, es la que genera todo lo que tiene que ver con el código procesal, seguramente, y lo sabemos, hay muchísimas cosas para cambiar, para modificar, con el solo hablar con los fiscales, hablar con los jueces, se van a dar cuenta de las cuestiones que hay que modificar. También hay que tener claro que no existen cárceles, o sea, faltan cárceles. Yo lo vengo diciendo, más allá de que a algunos no les guste, faltan cárceles, porque aquella gente que no quiere estar en sociedad, que no quiere respetar las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los demás, y tienen que estar detenidas, tienen que tener un lugar de alojamiento digno, pero un lugar de alojamiento donde, de alguna manera, primariamente puedan aprender un oficio, porque es difícil que alguien que salga de la cárcel, alguien le dé trabajo, pero que pueda aprender un oficio que se pueda defender solo. Pero por otro lado, tiene que haber lugar donde poder recluirlo. Hoy no lo hay. Podemos preguntar acá en la alcaldía local, la cantidad de lugares que hay para la alcaldía, y la cantidad que tienen en ese, digamos, alojado, la cantidad de detenidos que tienen alojados. Entonces, todos miran para otro lado, no van al fondo de la cuestión, lo que realmente tienen que tomar esas decisiones. Digo, tiene que haber más escuelas, tiene que haber más cárceles, tiene que ser más rigurosas las leyes, tiene que ser más rigurosas las leyes, porque estamos en un momento extraordinario. Entonces, de estas cuestiones, no hablan, largan el slogan, vamos a mejorar la seguridad, porque no hacen nada, porque... ¿Qué otra cosa harías? Decime qué otra cosa haría que yo no estoy haciendo, que yo claramente me pongo a hacerlo. Ahora, no digas, no hagas el slogan, o de alguna manera, digamos, empezamos con los audios, esto que pone mal a la gente, que por otro lado, a la gente grande, que se preocupa porque a veces están solos y escuchan todos estos audios de las cosas que pueden llegar a pasar. Estas son todas especulaciones políticas, más allá de la realidad dolorosa que nos toca vivir. Pero digo, hacerse cargo implica no hablar por hablar, hacerse cargo implica decir qué es lo que vas a hacer, claramente, porque si hay algo que no hemos podido hacer todavía y que tienen una idea clara, que nos lo vengan y nos lo digan, que razonablemente vamos a ir por ese lugar. Pero digo, como para un poder de síndesis, todos me conocen desde el ámbito educativo, la mayor cantidad de gente. Que le pregunten a la gente cómo era este intendente en la escuela. De la misma manera, yo soy de la misma persona, pienso de la misma forma. Ahora, las herramientas para transformar la sociedad, hay muchísimos que se hacen los distraídos y nadie los toca, nadie le dice nada, ni nadie pregunta dónde están. ¿A dónde van a golpear la puerta? Al intendente. Algunos, con justa razón, porque hay que atenderlo, en nuestra sociedad hay que escucharla. Y algunos lo hacen especulando políticamente para disminuirle, entonces sí, ve con un zoom aquellas cosas que pasan, que son malas, y ven, digamos de alguna manera, disminuida notablemente la imagen de aquellas cosas buenas que suceden y no las ponemos en valor. Jorge, años atrás, a medida que se iban acercando las elecciones, se incrementaban los robos. ¿Crees que lo que está pasando ahora es casualidad o puede haber alguna mano negra alentando este tipo de delitos? No, casualidad, nada es casual. O sea, lógicamente que todo, en política todo juega. Digamos, desde la persona que tiene que hacer cumplir la ley y se distiende en este tiempo, desde las personas que tienen que ir a buscarlo, y a lo mejor hay, digamos, distintos agentes en el barrio que saben que fulano, él que está haciendo todo el desastre en el barrio, y no se meten, no dicen nada, no asumen esa responsabilidad social que tienen. Digo, miran para otro lado, y muchas veces también en estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones eleccionarias, también aprovechan, digamos, los delincuentes para generar toda esta cuestión de zozobra y que en definitiva los termina beneficiando a quienes quieren vivir del delito, porque está claro que cuando la sociedad se genera un estado de anarquía, quienes mejores viven son aquellos que realmente no quieren vivir en una sociedad de respeto. ¿Qué se puede hacer desde el municipio para, de algún modo, profundizar el vínculo entre la comunidad, los vecinos y las fuerzas de seguridad para, entre todos, mejorar la seguridad en la ciudad? Nosotros venimos trabajando con lo que es el Consejo de Seguridad, que recientemente se ha renovado, que hay muchos vecinos comprometidos, y que, lógicamente, eso nos acompaña para decir, bueno, cuando vamos a peticionar, también tenemos un acompañamiento, y también sirve para que los vecinos sepan lo que hace la municipalidad. O sea, está claro que nosotros tenemos reuniones periódicas y pedimos mayor cantidad de efectivos, mayor cantidad de móviles, renovación de los móviles, todo un montón de situaciones que tienen que ver con la fuerza de seguridad. Pero también hay herramientas, como lo decía hace un momento, que tienen que ver con otros órdenes, que no se hablan. Entonces, hasta que no resuelvan esta cuestión, que creo que es más una cuestión política que una cuestión de recursos, hasta que no resuelvan esta cuestión de decidirse ir claramente sobre cuestiones puntuales, que podrán llevar su tiempo, pero, porque, vuelvo a un ejemplo anterior, una cárcel no la vamos a hacer en dos días, pero la tenemos que hacer, porque no hay más lugar donde alojar los detenidos. Entonces, ante la dificultad, ante robos menores, como no tenemos lugares para alojar los detenidos, es muy probable que terminen quedando en libertad y siguen con los robos menores. Y estas cuestiones no solamente, digamos, de alguna forma, lesionan la vida diaria de nuestra gente, de nuestros comerciantes, tan sacrificados, tan golpeados por toda la realidad económica. Encima tienen que ser golpeados por una situación del delito. Y vuelvo al principio. Y miran para otro lado, entonces, y aprovechan para escribir en las redes, aprovechan para hacer marcha contra el intendente, como que el intendente, el responsable, cuando realmente los verdaderos responsables no aparecen en ningún lado, o fundamentalmente tienen gente que de alguna manera deriva esas situaciones a personas concretas. Digo, esto hay que entenderlo, esto hay que verlo, hay que seguir trabajando con el Consejo de Seguridad, hay que seguir reclamando como lo estamos haciendo, pero fundamentalmente también la ciudadanía tiene que empezar a reclamarle a aquellos que tienen situaciones en la comunidad, que tienen posibilidad de generar otro tipo de resolución, que acá en la comunidad propia nosotros no la podemos hacer.